Amigas y amigos, ¿cómo están? Ay, se me pararon los pelos Hace mucho calor por aquí, por Corea, mucha humedad Está por pasar otro tifón Uy, ya pasó, no sé Bueno, amigas, les cuento que el otro día fui al Tianguis Como dicen en México, o a la feria, o al mercado Y están viniendo mucha ropa de Japón Nueva, con etiqueta de marca Por menos de un dólar, amigas Ropa hermosa, preciosa y algunas muy caras Y las están vendiendo por menos de un dólar Ya les mostré la ropa de mi esposo Ahora les voy a mostrar mi ropa, que es mucha Así que seguramente van a ser dos videos Bueno, miren, esto es Porque quiero poner la ropa a lavar ya hoy Esto es una blusita Muy bonita Abajo es así Está nueva, amigas Nueva, nueva, nueva Me gusta mucho Es blanca como con hojas Está muy bonita Muy bonita Los detalles que tiene Me encanta Después a lo mejor me la pruebo Y se las muestro Toda la ropa a menos de un dólar Y compré toda la ropa que van a ver Más la de mi esposo Por 30 dólares O sea, la ropa me vino a salir como 50 centavos cada una Bueno, este es un hermoso vestido Bien fresco para el verano Largo Muy bonito, muy bonito Me encanta Tiene botones Así Tiene bolsillos adelante En la cintura Ahí Y este Bueno, no son marcas muy conocidas Pero están preciosos Las mangas son así Mangas medias Cortas Con elástico Hermoso Con botones Hasta abajo Quiero poner a lavar la ropa ya Para poder usarla Porque es mucha ropa de verano Este vestido, amigas Esta solera Es una belleza A mi esposo le encanta como me queda Está hermoso Es así Y tiene todos botones Hasta acá Y después Viene la falda La falda es larga Me voy a levantar porque lo veo mejor Me parece La falda es larga Así Es hermoso Es un vestido estilo Estilo campesina Me parece Hermoso Bueno, después Esta camisa Es una camisa finita Ideal para esta época Este color Las mangas son así Cada ropa Unos 50 centavos Más o menos La camisa Tiene botones Hasta abajo Miren Este buzo Tiene etiqueta O sea Es nuevo Sin usar Por eso les quería grabar El video Para poder ya sacar la ropa Este Miren El cuello Tiene estos detalles Así Y es Un buzo largo Como para primavera Otoño Manga larga Excelente calidad Es nuevo Sin Usar Con etiqueta Así es El buzo Precioso Este es un vestido Un vestido largo Estilo coreano Les voy a mostrar de lejos Para que lo puedan ver Es un vestido largo Así Las mangas Así Como Abochonadas Tiene Tiene botones No No tiene botones Este Solo tiene cierre atrás Y tiene su lazo Me encantan Estos vestidos Y esto es como Una camperita De verano Primavera De este color Para usar Con un pantalón Vaquero Bueno Aquí tengo Un pantalón De licra De jean De licra Me queda perfecto Ya me lo probé Atrás Tiene bolsillos Es un pantalón Fino Nuevo Precioso Precioso De licra Me queda perfecto Este bucito Es muy bonito Abajo Tiene dibujos Como de flores Y arriba Tiene este tul Este encaje Y es un buzo nuevo Amigas También Tiene su etiqueta Este A ver si tiene precio Porque algunas Tienen el precio De Japón Este no trae el precio Pero como ven Es una ropa Nueva Sin usar Este es otro buzo nuevo Que trae su etiqueta Este salía 330 Pero en realidad Primero salía 19 dólares 19 dólares Este bucito Precioso De hilo Celeste Las mangas Tienen como encaje También Tienen encaje Celeste Divino Divino Es nuevo Acá tienen la etiqueta Divino Divino Este también Es un buzo nuevo Este salía 29 dólares Acá tiene la etiqueta Y el precio 29 dólares Este bucito Es de una calidad Hermosa La tela Divina Divina La tela Es como de licra Me queda perfecto 29 dólares Valía Y lo compré Por 50 centavos Este es un buzo Que tiene El cuello Así Es de hilo Abajo es marrón Y arriba es verde Y abajo Como ven Tiene como Como unos Hilos Cordones Me encanta Me encanta Con unas leggings En invierno Muy bonito También nuevo Este es un vestido De invierno También es nuevo Miren Trae su etiqueta De nuevo Este A ver si tenía Precio Este no tenía Precio Pero como ven Es un vestido Nuevo De invierno Es un vestido Largo Y tiene su lazo También Tiene su lazo Así que en invierno Voy a estar bien Abrigada Y bien elegante Las mangas Las mangas Son así Este es otro vestido De invierno Arriba Es como Un buzo Tiene las mangas Así Y abajo Tiene la falda Abajo Tiene la falda Larga Muy bonita Doble Es doble La falda Hermoso Y nuevo Amigas Cada ropa 50 centavos Me salió Esta es una camperita Una campera Miren Que hermosa Campera Me la voy a probar Para que ustedes vean Como me queda Es una camperita Rosada Tiene un corazón Acá Está divina Divina Esta campera Para ahora Cuando empiece Un poco el fresco Excelente calidad Es excelente La calidad De esta ropa Divina Divina Este Esto es La frutilla De la torta Amigas Este saquito Que tiene Es un saquito De hilo Pero de una calidad Enorme Acá tiene su precio Y salía 100 mil 100 dólares El precio En Japón 10 mil Yenes En dólares Son 100 dólares Este Saquito De 100 dólares Yo lo compré 50 centavos Estas son las mangas Así Así Es de una calidad Tiene Hombreras También Como ven Trae su etiqueta Es nuevo Sin usar Ahí tienen 100 dólares Estaba en oferta Dice En Japón Y yo lo compré Por 50 centavos Y este Es otro vestido A mi me gustan Mucho los vestidos Amigas Las mangas Son así Así son las mangas A mi me gustan Mucho los vestidos El cuello Es así Ya me lo van a ver Puestos Porque este es ideal Para esta época Un poquito más adelante Es largo Tiene todos botones Para abajo Para el otoño Está bien Y tiene también Su lazo Para poner En la cintura Este es Ay Este es hermoso Amigas Este es una blusa Como toda Bordada Negra Para usar Con un pantalón negro Blanco Beige Verde Cualquier color Va con esto Miren que belleza El cuello Es así Miren los detalles De las flores Tiene perlas Tiene brillos Acá tiene más bordados Hasta abajo Tiene todo bordados Y abajo es así Está divino En las mangas Las mangas son así Es una belleza Este Bucito 50 centavos Ropa de Japón Esto para el otoño Invierno No es ideal Bueno Este ya me quedó Chico No me queda muy bien Así que voy a ver Si lo vendo Es un busito Nuevo Con un conejito Es marca Mitsubishi Trust Este me queda Chico A mi A mi esposo Así que voy a ver Si lo puedo Vender Para comprarme Para comprarme Otra ropa Este también Me queda Chico Si no lo vendo Lo guardo Para más adelante Es hermoso Este vestido También Las mangas Son así Es bien finito Para la primavera Verá Invierno Primavera Otoño Tiene Tiene Todo Todo Botones Y también Tiene su lacito Aquí Para la cintura Ese también Me quedó Chico Este Que me encanta Me queda Chico Amigas Y yo sabía Que este Me iba a quedar Chico De hecho Yo sabía Que me iba A quedar Chico Pero lo compré Porque bueno Si no lo vendo Lo guardo Para cuando Pueda adelgazar Más Que diga El año Que viene Miren Que hermoso Amigas Es como De seda Y abajo Tiene estos Volados Hermoso Lo tengo A la venta Pero si no Lo vendo Para comprarme Otro Espero A ver Si el año Que viene Me sirve Porque me encanta El color La calidad Abajo Tiene Otra Falda El forro Y arriba Tiene La seda Con este Hermoso Dibujos Abajo Bordados Este es Hermoso Aunque me queda Chico Y esta También me quedó Chica Así que también La voy a vender Si puedo Si no Me la guardo Porque si adelgazo Es una Camisa Sport Sport Muy bonita Marca Stull Sport Talle M Tanto de mujer Como de hombre Es de excelente calidad Este también Me queda Chico Así que también Voy a ver Si lo puedo Vender Si no Lo guardo Para más Adelante Omino De ferro Dice Talle M Es nuevo Dice Semina Semina Como ven Es tan nueva La ropa Y este También me quedó Chico Justo No mi la ropa Muy justa No me gusta Así que Si no la logro Vender Voy a dejarla Para el año Que viene Usarla Seguro Que si el año Que viene Adelgazo Algo Me va a servir Bueno Esta es La primera Bolsa Después les muestro La otra Porque así El video No se hace Muy largo Así que Ya voy a poner A lavar Algo De esta ropa La que me queda Chica No la voy a lavar Ahora La voy a guardar Y bueno Voy a poner A lavar La ropa Que me sirve Ahora Para empezar A usarla Ya pronto Así que bueno Voy a editar Este video Y les voy a grabar El próximo Con la otra bolsa Nos vemos Las quiero mucho Chau